Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de Tú de mí lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de Tú de mí lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Y lo que yo haré Por estar con mi bebé Yo quisiera darle duro Dale, vamos otra vez Que tú eres mi bebé Y te voy de este bebé Baby, ponte tu vestido Mientras yo me pongo fresh Vamos a la tienda Compramos to' la prenda Dos zapatos de Gucci Se los compro a mi jebra Ey Y esa mamita me va a seguir Conmigo si no se puede competir Mami Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de Tú de mí lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de Tú de mí lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Hoy es tiempo de beber Disfrutando nuestra vida Corazones sin romper Tú de pasajera Y yo ando de chofer Ven, pega, me suena bien Lo que quiere es joder Ella está solterrada No quiere saber del ex Esa nalga cómo mueve Dale, ponte otra vez Vamos a ir de compra Porque tú lo mereces Sigue ahí pejeando Que así te quiero ver Mami Dale que tú sabes Dale que tú sabes Tú sabes cómo soy Tú sabes cómo soy Tú sabes cómo Entraparme Y yo me dejo Arriesgarme Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de... Seguimos al ritmo de... Tú es mi lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Y te llevo a Ejede Y por ti me compliqué Y por ti me compliqué Y por ti me enamoré Y por ti me enamoré Seguimos al ritmo de... Tú es mi lo que yo sé Y por ti yo moriré Y por ti yo viajaré Y por ti yo viajaré Yo te llevo a mi Cuba Y te llevo a Ejede Bispo, 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 bispo Bispo, bispo, bispo Bispo